Esta es la Iglesia Nacional Española de Santiago y Monserrat en Roma, un pequeño rincón de la península ibérica en la Ciudad Eterna. Sus obras comenzaron en 1518 con un objetivo que no ha cambiado en 500 años, brindar acogida. Ofrecer, lógicamente, una liturgia en español, unas actividades catequéticas, como nos pide la Conferencia Episcopal Española en español, para los españoles residentes, o para no españoles, pero siempre en nuestra lengua, y unas actividades culturales. Este quiere ser un lugar también de encuentro para todos aquellos españoles que de una forma más o menos estable residen o pasan por esta ciudad. Este templo tiene un gran valor artístico, cultural, religioso e incluso político. Uno de los atractivos históricos más curiosos es esta capilla, en la que se conservan las sepulturas de Calixto III y Alejandro VI, conocidos como los Papas Borja. También, en la misma capilla se resguardaron durante 40 años los restos del rey Alfonso XIII. La majestuosa riqueza arquitectónica de esta iglesia romana marcó un precedente en la construcción de templos en toda la urbe. Esta es la primera iglesia en Roma con una sola nave, con capillas laterales. Ya no tenemos la estructura de la planta basilical con naves laterales. Y esta antecede a otros templos que luego también seguirán en la misma línea. Aunque nació como una institución de acogida para los peregrinos, investigadores y personas con necesidades puntuales, este año el escenario cambió radicalmente por la pandemia. Desde repartir tickets de alimentación, mascarillas, sábanas e incluso asesoría jurídica a un grupo de estudiantes españoles en Roma. O tuvimos durante unas semanas acogidos en unas habitaciones externas a nuestro edificio a una familia venida de América por un motivo grave de salud. Se quedaron bloqueados en esta ciudad. Y recordando el origen de nuestra institución como hospital, como hospedería de peregrinos necesitados, pues durante un par de semanas estuvieron alojados. Entre las obras de arte más importantes de este templo están la estatua del apóstol Santiago creada por Jacopo Sansovino, el cuadro de San Diego de Alcalá pintado por Aníbal Eccarrachi y esta impresionante obra que representa la Inmaculada Concepción con la Iglesia Celeste y la Iglesia Terrestre, obra de Luis Cusín. Este año han puesto todos los esfuerzos por restaurar el paso del tiempo. Las labores incluyeron el mantenimiento del primer órgano eléctrico de Roma y estas espléndidas campanas, una de ellas data de 1474. Su movimiento es único en toda Roma, ya que giran a la española completamente. La Iglesia Celeste y la Iglesia Celeste La Iglesia Celeste La Iglesia Celeste La Iglesia Celeste La Iglesia Celeste